buenos días bienvenidos a nuestro blog 11 bueno yo digo buenos días porque es de mañana son las nueve de la mañana acabo de dejar a julieta en el colegio y ahora me voy a hacer un poco de yoga les voy a enseñar el centro de yoga que ya ustedes lo han visto porque es donde hago a veces algunos talleres y bueno es allí donde hago yoga dos veces a la semana que en un ratito se los enseño y bueno ya es el día 11 11 vídeos consecutivos ininterrumpidamente tutoriales que les ha aparecido el tutorial de ayer ha quedado precioso verdad las esferas han quedado preciosas bellísimas yo estoy encantada yo creo que ha sido uno de los bueno todos me gustan pero no sé debe ser porque es el último vamos a ver con qué vengo yo ustedes saben lo que voy a hacer hoy pero yo en este momento en el tiempo estoy indecisa y ustedes tienen la miniatura y ustedes saben lo que voy a hacer pero yo en este momento estoy indecisa así que ahora dentro de un rato me pongo a a diseñar a buscar ideas y a decidir qué es lo que voy a hacer aunque ustedes lo saben no 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 voy a usar una argolla metálica de 30 centímetros de diámetro en la cajita de la descripción les dejo el enlace donde lo compro en amazon y voy a voy a usar cuerda de algodón de dos milímetros para comenzar voy a cortar cuerda de dos metros para comenzar a hacer el nudo alrededor de la argolla si me quedo corta a medida que vaya avanzando lo que voy a hacer es que le voy a agregar más cuerda y ya van a ver cómo lo voy a hacer para comenzar cuerda de dos metros voy a hacer nudo en espiral voy a coger la cuerda de dos metros esta es exactamente la mitad y voy a comenzar a hacer el nudo directamente en la argolla la cuerda de la izquierda pasa primero por encima de la argolla que me va a servir de guía para hacer el nudo la de la izquierda la de la derecha pasa por encima de la de esta que acabo de llevar a la derecha por detrás de la argolla y así hago el nudo bien apretadito me va a ir formando el espiral alrededor de la argolla así voy a ir haciendo el nudo y automáticamente a medida que voy avanzando se va formando el espiral alrededor de la argolla estoy trabajando con cuerda de dos metros y a medida que vaya avanzando si me falta cuerda agrego más no he querido agregarle la cuerda demasiado larga porque al trabajar con la cuerda demasiado larga suele enredar y da más trabajo y como a medida que vaya avanzando si necesito más cuerdas se la voy anexando sin ninguna dificultad ahora estoy trabajando con cuerda de dos metros cuando se me termine esta cuerda le agrego dos metros más y esto se va a repetir por toda la argolla como pueden ver a medida que va avanzando se va formando el espiral no como se me ha quedado cortito entonces voy a coger otra cuerda de dos metros y la voy a poner exactamente igual hago el nudo y dejo ahí escondidas las dos cuerdas que se me quedaron cortas bien apretado y continúo haciendo el nudo festón el nudo en espiral perdón sigo haciendo el nudo en espiral voy ajustando bien pegando a los nudos de arriba para que no se vea no se note que he agregado cuerda si lo prefieres puedes poner las cuerdas largas calcula el largo de la argolla lo multiplicas por 8 o por 10 para que no te falte depende también del grosor de la cuerda con la que estés trabajando calculas el largo y pones la cuerda para que no tengas que estar completando yo prefiero así porque trabajo más cómodo con la cuerda más corta voy a cortar estos que tengo por aquí para que no me estén molestando voy avanzando con esta nueva cuerda y como pueden ver no se nota donde he agregado la cuerda se ve exactamente igual los nudos estoy trabajando con la misma cuerda el mismo color el mismo grosor no se nota se voy a seguir avanzando y cuando me falte cuerda vuelvo a repetir lo mismo que vuelvo a agregar otra cuerda del mismo largo o más larga como prefiera cuando llego entonces al final y ya tengo toda la circunferencia forrada hago un par de nuditos corto y si quieres asegurarlo más le ponemos un puntito de pegamento textil lo voy a poner hacia el interior esto lo voy a poner en la parte de abajo y cuando me toque poner el diseño que voy a agregar aquí abajo entonces tapó la unión pero que apenas se ve ahora voy a trabajar en el arbolito que le voy a poner aquí colgado del centro voy a comenzar con dos cuerdas de metro y medio voy a una de las cuerdas la voy a doblar y la voy a poner del gancho puedo trabajar directamente de la circunferencia pero si más adelante quiero sacar el arbolito para otro diseño o quiero la circunferencia usar otro diseño entonces así es más fácil para quitar y poner lo voy a trabajar de forma independiente y la otra cuerda también de un metro y medio voy a ponerla por la parte de atrás y voy a hacerle tres nuditos planos para comenzar este es el primero el segundo completo y el tercero ahora voy a agregar una cuerda de cada lado voy a medir esta y depende de lo que mida esta entonces voy a cortar las dos cuerdas laterales para agregarle a los lados del arbolito entonces voy midiendo las cuerdas y voy cortando de acuerdo al largo que tenga mi cuerda que cada una es diferente dependiendo del diseño que estén haciendo del tamaño del grosor de la cuerda pero yo prefiero ir cortando ir midiendo ir cortando y así las cuerdas me van a quedar lo más exactas posible voy a hacer aquí tres nuditos planos aquí tengo el primero ajusto las cuerdas completó el segundo y completo el tercero voy a agregar entonces la cuerda de la izquierda doblo la cuerda a la mitad ya he tomado la medida tengo aquí las dos cuerdas de la izquierda las dos cuerdas de la derecha estas dos del centro van a ser las cuerdas centrales y con esta cuerda voy a hacer exactamente igual como hacemos siempre el nudo plano completo el nudo y completo el nudo ajusto las cuerdas y continuo voy a hacer los tres nuditos exactamente igual como lo hice en el lado derecho y para continuar el arbolito voy a repetir lo mismo voy a medir las cuerdas y por la medida de la cuerda más corta lo multiplicó por 2 y cortó el largo de las cuerdas para agregarle los dos laterales como lo hice acá en esta primera ahora en la siguiente en la siguiente línea voy a continuar pongo la cuerda del lado derecho hago el nudo plano ajustó las cuerdas de cada lado hago el primer nudo ahora voy a hacer el segundo y el último voy a repetir lo mismo del lado izquierdo y con las cuatro cuerdas centrales voy a hacer otros nuditos también puedes agregarles cuentas de madera plateadas de colores y personalizar tu diseño y termino de hacer esto completo el del lado izquierdo y sigo avanzando cuando ya tengo todas estas líneas citas hechas ahora voy a hacer nudo festón en la parte de abajo he cortado otra cuerda y voy a hacer nudo festón en la parte de abajo aquí una línea de nudo festón voy a poner aquí con el nudo festón esta cuerda se puede hacer se puede hacer directamente con una de las cuerdas también laterales de el arbolito voy poniendo cada una de las cuerdas también se puede poner una ramita otro tipo de material para poner el nudo festón aquí abajo se pueden hacer varios nudos festón del mismo largo de varios largos yo voy a hacer este luego corto las cuerdas en la parte de abajo y suelto un poquito los flecos y suelto un poquito ya tengo el arbolito terminado miren cómo se ve muy bonito no había hecho antes de diseño y ahora ya le he metido un trocito de cuerda previamente a la argolla para luego meter el arbolito y hacerle un nudo y así más adelante se le puede quitar si se quiere usar para otra cosa voy a hacerle aquí un nudo y así cuando pase la navidad se le puede poner otro diseño que no sea un arbolito le voy a hacer un nudo apretadito corto y en la parte de abajo le vamos a poner un toque navideño tengo este lazo de la decoración del año pasado y tienen la parte de atrás este alambrito y voy a calcular exactamente en la parte de abajo del arbolito que quede exacto y lo voy a tratar de mi diseño fácilmente para luego quitarlo más adelante cuando pase de la navidad ya tengo esto listo para decorar una puerta a una ventana con lo que me apetezca así de bonito nos ha quedado este diseño con este rojo tan característico de la navidad para colgar en una ventana en una puerta yo lo voy a colgar en la puerta porque es el diseño que va a recibir a las personas que me visiten en esta época miren lo bonito que está en la parte de abajo se le puede poner otro diseño con verde con mamalinas con lo que tengan disponible de la decoración de navidad el arbolito y una argolla metálica un poco de cuerda es suficiente para hacer este diseño tan bonito que bueno cuando lo ponga en una puerta marrón o en una puerta de otro color va a resaltar lo que pasa es que en este caso tengo esta puerta que está pared en la parte de atrás y nos resalta mucho el color pero miren lo bonito que está está muy bonito espero que les haya gustado este blog 11 de hoy el blog número 11 estamos ya a la mitad hasta el 24 de diciembre haciendo vídeos tutoriales todos los días para ustedes con mucho cariño si te ha gustado este tutorial de hoy espero que me lo dejes saber en un mensaje y en la cajita de la descripción les dejo los enlaces para que me sigan por las redes sociales para que visiten mi blog y bueno todos los enlaces que seguro que les van a interesar nos vemos mañana con más de el blog más 2019